Este jueves 21 de abril murió en Maldonado el periodista y crítico cinematográfico Enrique Raimondi, promotor del séptimo arte tanto a nivel departamental como nacional. Durante varios años impulsó y organizó honorariamente los recordados ciclos de cine en el Cine Cantegril y en la sala de audiovisuales de la Casa de la Cultura. En el año 2001 Raimondi publicó el libro de Cine Soy, referido a la extensa labor de Hugo Alfaro. Asimismo en diversas ocasiones fue jurado y programador del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Mi espectador más joven tiene 16 años. Creo que el cine sin exagerar tiene un valor perdurable análogo a la literatura y lo que es bueno en literatura es bueno en cine. El pasado 22 de febrero el intendente Enrique Antía resolvió designar con el nombre de Enrique Raimondi a la sala de audiovisuales de la Casa de la Cultura de Maldonado, considerando a Raimondi como un referente y animador fundamental del cineclubismo local. En esa oportunidad el crítico de cine estuvo presente en la emotiva ceremonia donde se descubrió la placa identificatoria de la sala ante la presencia de autoridades, amigos y público en general. El subdirector general de Cultura de la Intendencia, Fernando Cairo, manifestó en nombre de la administración sus condolencias a los familiares y amigos y destacó que su desaparición física significa una gran pérdida para la cultura de Maldonado. La Intendencia informó además que se modificará la programación del ciclo de cine italiano en la Casa de la Cultura de Maldonado para este viernes 22 de abril como homenaje a su figura y a su amor por el cine. A las 20 horas se estará proyectando una de sus películas favoritas, La Mujer de la Próxima Puerta, dirigida por François Truffaut. La Dirección General de Cultura invita a asistir a esta jornada especial en la que se podrá disfrutar de la propuesta audiovisual y que actuará como una forma de rendir homenaje a este destacado crítico de cine. El acceso será libre y gratuito. Que fue un grupo de gente que el 2 de agosto de 84 se reunieron para crear Cine Club Maldonado. Gracias. Gracias. Gracias.